Mientras los mercados del mundo subían, Argentina se incendiaba. Todos querían irse del país. Y vendían acciones, y vendían títulos públicos en pesos, y vendían títulos públicos en dólares, con lo cual están empezando a pensar que Argentina no va a pagar su deuda. Todos querían irse del país. Muchos piensan que Mauricio Macri no va a terminar su mandato. Otros creen que en 2019 simplemente va a perder. El precio del dólar sube porque se lo están llevando. Es la fuga de divisas la que genera la suba del precio del dólar. El problema que tenemos es que, ¿quién tiene que controlar la fuga? El gobierno. ¿Y quiénes fugan? Los miembros del gobierno. Es decir, los que tienen que controlar la fuga son los que la están fugando. El viernes, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, vendieron 450 millones de dólares. El FMI les dio 7.500 millones y les dijo, no lo usen todo para financiar la fuga. Bueno, a ese ritmo, ¿cuánto dura 15 días? Y ya empezaron hace una semana a empezar a sacar la cuenta. ¿Y quiénes son los que fugan? ¿Quiénes son el mercado? A ver, el grupo Macri, que se convirtió otra vez en dos años y medio, en uno de los más grandes del país. El grupo Caputo, Shell, Middling, Calcaterra, La Anónima, Pharmacity. ¿Quiénes son el mercado? No fue magia. Ellos desregularon todo, armaron la fiesta y ganaron un montón de plata. Y ahora se termina. A ver, lo que viene ahora, y te lo están diciendo los mercados, te lo voy a mostrar dentro de un rato, que lo están diciendo en el mundo, es el default. ¿Te acordás del default? El plan de Macri terminó el día que fue al Fondo Monetario Internacional. Porque fue al Fondo Monetario Internacional para financiar la fuga de la guita de él y de los amigos, porque el negocio había terminado. Cambiemos, solo fue un negocio. Solo se trató de un negocio. Estos dos años y medio fueron un enorme negocio. Primero le pagaron a los fondos buitres, y una vez que le pagaron a los fondos buitres, entonces podían disponer de los dólares. Y empezó el negocio de los dólares. Y además empezaron el negocio de las LEVAC. Entonces tenían también el negocio de las LEVAC. Pero ese negocio se terminó. Entonces lo que quieren hacer es llevarse la guita afuera, como siempre, pero no hay dólares. Entonces, ¿qué hacen? Le piden dólares al Fondo Monetario Internacional y con eso financian su propia fuga. Porque el negocio terminó. Solo se trataba de un negocio. Cambiemos, siempre fue, y te lo dije desde el primer día, cuando te dije que no tenían un plan económico, sino un plan de negocios. Cambiemos, solo fue un enorme, un gigantesco negocio. Cambiemos, solo fue un gran corners. Ayúdiz, ayúdiz, ayúdiz. Gracias por ver el video.